Aquí sentado en el programa de Antonio Laje, el presidente de la nación dijo hemos relevado al ministro, bueno, secretario de trabajo, hay que decir porque ya no es más ministro, que era Omar Yacin. Pues sigue habiendo bajas en ese ministerio, ¿no? Exactamente, Luis. Ayer se concretó la salida de Marina Hortal Sueldo, que era la segunda de Yacin en la Secretaría de Trabajo y precisamente, bueno, lo que decían es que su salida estuvo, era como solo cuestión de tiempo que se efectivizara, digamos, después de la salida de Yacin porque ella había llegado con él. Pero la realidad es que la salida también de Hortal Sueldo se da en medio de la crisis por los despidos que conocimos ayer, digamos, en realidad se dieron durante el fin de semana, pero que ayer generaron muchos disturbios, muchos problemas, sobre todo en el Ministerio de Trabajo donde precisamente trabajaba Hortal Sueldo. Así que habrá que ver quién es designado o designada como su sucesora en el cargo. Ahí la vemos a Hortal Sueldo de perfil bajísimo. Llegó, insisto, con Yacin, que se fue como vos decías, cuando fue el conflicto de los aumentos en el Ejecutivo, pero que después, te acordás, Luis tuvo otra salida a ese tema, que fue la de Armando Guiver, que era efectivamente quien había estado. Porque, a ver, Yacin lo desvincula el presidente, pero en la realidad el que estuvo ahí poniendo el gancho era Givert, que trabajaba en la jefatura de gabinete. Bien. Ahí lo que llama la atención es que se van produciendo una serie de bajas que no sé si son cubiertas por nuevos funcionarios, porque hay que decir, la Libertad Avanza carece de tantos cuadros como para utilizar, para cubrir los rabioles del Poder Ejecutivo. Sí, exacto. De hecho, en general, lo que han sido bajas, han tardado, en varios casos, en ser cubiertas. De hecho, la de Yacin mismo tardó unos días hasta que se cubrió. Lo mismo pasó con Anses, cuando tuvo que renunciar Giordano, y después de varios días recién se llegó al nombre de Mariano de los Heros, quien se convirtió en su sucesor. Vamos a ver qué pasa. Bueno, se fue horta al sueldo, que si no lo haces vos, lo voy a hacer yo. Te lo dejo, porque son más graciosos. Si te veniste de trabajo sueldo, es como... Ah, pensé que ibas a hacer el otro. ¿Qué sería? Porque hacían chistes en Twitter con Yacin Sueldo. Yacin Sueldo y Yacin Trabajo y todas esas cosas. Pero bueno, a veces hay como casting de nombres. Sí, sí, que la dupla secretaria de trabajo, subsecretaria fuera Yacin Sueldo... Me ha poquito de poner un poquito buena onda, porque no es sencillo. No, no, obvio. Sobre todo por lo que viene ahora, porque me voy a ir con Pancho a la pantalla, para saber cómo vienen los aumentos de gas en un país que pendulan. O sea, se pagaba un dispositivo, vamos a la pantalla, se pagaba cualquier cosa. Y que si...